Buenas noches. ¿Escuchan bien? ¿Aló? Muchas gracias. Empezamos la clase de hoy, por favor. Bien, la clase de hoy es cirugía de la vía biliar y los objetivos de la clase son saber qué es la exploración de la vía biliar, qué indicaciones se tienen, las vías de abordaje, las técnicas para el mismo y las complicaciones. Entonces empezaremos por preguntarnos qué es la exploración de la vía biliar, para qué exploramos, cuándo y cómo debemos explorar la vía biliar. Vayamos por la primera pregunta, qué es la exploración de la vía biliar. Como aquí pueden leer, es el abordaje y o el acceso al conducto colédoco o vía biliar principal, que generalmente está obstruido o estenótico. ¿Y para qué exploramos? Para permeabilizar la vía biliar y dejar el flujo de bilis expedito. Para esto tenemos que conocer la morfología de la vía biliar y esto se realiza a través de un estudio que se llama colangiografía. Este estudio se realiza a través de la introducción de un medio de contraste para que pinte la vía biliar y en base a esta podamos determinar cuál es la anatomía de la misma. Las vías por las que se puede hacer este estudio son la vía oral, endovenosa, percutánea, vía quirúrgica y posoperatoria. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos, es un estudio que se ayuda el uso de un contraste hidrosoluble orgánico de baja densidad que no llega al 30%, para lo cual debemos cumplir el requisito de una placa simple de abdomen previo al estudio. La posición del paciente es en posición oblicua posterior derecha y a través de controles radiológicos conforme se va haciendo la inyección fraccionada de medio de contraste. Esto se va realizando a intervalos determinados hasta que el contraste llegue a pasar al duodento. ¿Y cuándo debemos explorar la vía biliar? La vía biliar se explora cuando existe litiasis coledociana, pancreatitis biliar, colangitis, estenosis de la vía biliar. O sea, lesiones ya que comprometan la integridad del diámetro de la vía biliar, ya sea por estrechas o por dilatación. Y las lesiones malignas que pueden ser en la vía biliar principal o en la vía biliar accesorio. Las malformaciones anatómicas de la misma y los tumores de la vía biliar. ¿Qué vías de abordaje tenemos para explorar la vía biliar? Bueno, podemos realizarla a través de la vía endoscópica, vía percutánea, vía laparotómica o laparoscópica. La vía endoscópica va a ser a través de la CEPRE o RCP. Y vayamos a explorar la vía biliar a través de la endoscopía. Como dijimos, nos ayudamos del estudio llamado colangio, pancreatografía, retrógrada endoscópica en sus siglas en inglés o CEPRE en castellano. Y esta se vale del procedimiento en el cual se realiza un corte en el esfínter de la duodeno para poder acceder a la vía biliar ascendente. Este estudio es el método de elección para todo lo que son las coledocolitiasis. Este estudio nos va a permitir hacer un manejo diagnóstico y terapéutico de este problema. No solo con la extracción de los cálculos, sino también con la toma de biopsia de posibles lesiones sospechosas de malignidad en la vía biliar. La morbilidad puede variar desde una morbilidad baja de un 5% hasta un 20% y la mortalidad no es despreciable en manos de personas expertas. Es de 0, pero puede subir hasta el 2.3, hasta el 3%. El éxito en este procedimiento alcanza al 90% en equipos experimentados. ¿Cómo se hace? Este procedimiento combina tanto la endoscopía como la fluoroscopía. Y como les dije, puede ser diagnóstica y terapéutica para patologías duodenales, patologías ampulares, de conductos biliares, conducto pancreático y de la misma vesícula biliar. Entonces, aquí vemos, como les decía, es un estudio que es mixto, ¿no? Tiene una parte fluoroscópica o radiológica y una parte de endoscopía. Entonces, se realiza con el paciente sedado en posición de cúbito lateral izquierdo. Se introduce un endoscopio a través de la vía oral y el progreso de este en la vía digestiva alta va siendo visualizado a través de este monitor. Entonces, una vez que el endoscopio ha llegado a la segunda porción del duodeno, donde está la ampolla de váter, se introduce a través del endoscopio un catéter para canular la papila. Y una vez canulada, se empiezan a tomar placas radiológicas para, o sea, aquí está la visualización. Y una vez que se visualiza la canulación, se empieza la parte, empieza la parte radiológica para verificar la posición de este catéter hasta que se introduce el contraste en la vía biliar. Este estudio, por lo que pueden ver, es un estudio que va a mostrarnos la vía biliar en forma retrógrada. Por eso es que su nombre dice endoscopía retrógrada. Y aquí tenemos, esta es la segunda porción del duodeno, la papila, el catéter que se ha introducido a través del endoscopio. Se realiza un pequeño corte en la papila y aquí están viendo emerger un cálculo ya con el diámetro de la papila dilatada. El estudio se complementa con las placas radiológicas que nos van a mostrar toda la vía biliar, tanto intrahepática como la vía biliar extrahepática hasta llegar al duodeno. Otro estudio que nos sirve para el manejo de la patología de la vía biliar es el drenaje biliar percután. Como su nombre lo dice, es a través de la piel. Este es un procedimiento intervencionista que también es una combinación del método radiológico y puede ser ayudado por ecografía o tomografía, en el cual se llega a la vía biliar en forma ascendente, o sea, de la vía biliar intrahepática hacia la vía biliar extrahepática. Y el objetivo principal es este, hacer el estudio de la vía biliar intrahepática. En este caso, por ejemplo, es una coledocolitiasis con cálculos dentro de la vía biliar. El drenaje biliar percutáneo también tiene sus indicaciones y es un estudio que se realiza después de una falla o imposibilidad de haberlo grado a ser una RSP. En casos de obstrucción benigna o maligna de la vía biliar, en casos de colangitis, o sea, una complicación infecciosa de esta obstrucción biliar, obstrucciones que están por encima del conducto cístico y en casos paliativos para tratar pacientes que no son de alcance quirúrgico. Ahora, la vía biliar, como habíamos dicho, se puede explorar de diferentes, por diferentes vías. Entonces, empecemos por la tradicional o convencional, que es la exploración abierta. ¿Cuándo se hace una exploración abierta de la vía biliar? En caso de que la litiasis biliar no haya podido resolverse con métodos menos invasivos. O cuando por algún otro motivo se va a realizar una colesistectomía convencional. En casos en que la laparoscopía fue fallida o tuvo alguna complicación. En casos en que hay una gran inflamación en el triángulo de calor. O cuando los recursos de infraestructura y de experiencia del equipo son limitados. La exploración de la vía biliar en forma abierta puede ser programada o puede ser de urgencia. Y los métodos para realizar cualquiera de estas dos formas de exploración pueden ser a través de la exploración manual, de una colangiografía intraoperatoria, una exploración instrumentada o una exploración endoscópica. La exploración manual quiere decir la palpación de la vía biliar, la que nos permite identificar cálculos o masas tumorales. Para esto, como paso previo, tenemos que realizar la maniobra de coger, la cual nos va a permitir palpar la vía biliar inferior, o sea, ya cerca del duoden. Pero el problema de esta exploración manual es su reducida sensibilidad en caso de tener masas o cálculos muy pequeños. Entonces, aquí en la figura ilustramos la maniobra de coger, o sea, la liberación por la fascia vascular de todo el duodeno, todo el arco duodenal. Y de esta manera poder retraer el duodeno en su integridad hacia la línea media, lo cual nos va a permitir palpar todo el trayecto de la vía biliar, sobre todo la vía biliar intraduodenal. ¿Cómo podemos realizar esta exploración de la vía biliar? La exploración se la puede realizar a través del cístico, a través del colédoco o a través de una derivación biliodigestina. ¿Cuándo realizamos una exploración transística? Necesitamos hacer la exploración de la vía biliar y decidimos el cístico como vía de exploración. Cuando hacemos una colesistectomía habitual y vemos que hay, o tocamos que hay cálculos, ya sea en el cístico distal, en la unión con el colédoco o en la parte distal de la vía biliar. Entonces, iniciamos este procedimiento haciendo una colesistectomía habitual, pero sin hacer la ablación de la vesícula. De tal manera que hacemos una sección parcial del conducto cístico en la cara anterior y a través de esta coledocotomía o la císticotomía colocamos una sonda para colangiografía y a través de la sonda inyectamos medio de contraste. Hacemos la evaluación radiológica de la vía biliar y una vez que determinamos que la vía biliar está libre, recién retiramos la sonda y hacemos la ligadura del muñón cístico y la ablación de la vesícula biliar. Si por alguna razón no fue útil o no se pudo realizar la exploración a través del cístico, entonces tenemos que hacer una coledocotomía, o sea, la apertura del conducto biliar principal. Esta es la vía de elección, tanto para explorar como para desobstruir la vía biliar. Entonces, una vez que identificamos en forma visual y manual la vía biliar, realizamos la maniobra de coja. Con esta ya tenemos toda la vía biliar a la vista y procedemos a realizar una coledocotomía longitudinal en la parte media de la vía biliar debajo de la implantación del conducto cístico. Para esto vamos a valernos dos puntos de reparo laterales a los costados a las tres y a las nueve de la parte media de la coledocotomía. Una vez realizadas estos puntos de reparo, introducimos una sonda nelatón delgada de acuerdo al diámetro de la vía biliar y procedemos al lavado de la misma. Debemos realizar el juego de esta sonda tanto para lavar y explorar la vía biliar superior e inferior al sitio de la coledocotomía. Una vez realizado esto, podemos evaluar si la vía biliar todavía tiene algún efecto de llenado o sea, litiásico o tumoral y cuando decidimos que la vía biliar ya está expedita, podemos colocar ya sea una sonda en T o realizar la coledocosrafia primaria. Siempre ayudados del control radiológico de la vía biliar. Aquí en la figura de la izquierda podemos ver los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Aquí está la vía biliar distal y el duodeno y realizamos una coledocotomía más o menos de un centímetro y medio en la cara anterior de la vía biliar a través de la cual introducimos esta sonda nelatón conectada a una jeringa con solución fisiológica la cual nos va a permitir irrigar la vía biliar hacia proximal y hacia distal para lograr la expulsión de los cálculos o barro biliar que se pueda encontrar dentro de su lume. En caso de no ser suficiente la irrigación, que es el primer paso de la exploración de la vía biliar, podemos ayudarnos de estas sonditas que tienen un balón inflable que son las sondas de Fogarty o de estas canastillas que se introducen a la vía biliar planas y dentro de la vía biliar se activan para atrapar los cálculos de esta canastilla, dentro de la canastilla. Una vez que se ha verificado la, digamos, la adecuada limpieza, llamémoslo así, y que la luz de la vía biliar esté ya absolutamente limpia, entonces vamos a volver a realizar una nueva irrigación tanto para la parte distal como para la parte proximal y cuando esté satisfactorio nuestro procedimiento vamos a tomar la decisión de con qué forma nos quedamos para el cierre de la vía biliar. Cuando hay datos de colangitis, inflamación, tejido muy friable, es mejor siempre dejar una sonda en T de Kerr y se llama en T por la forma que tiene la sonda. cómo se maneja esta sonda a este nivel, que es circular, se hace un pequeño corte para que nos permita introducir, como ven aquí, introducir la vía biliar, perdón, introducir la sonda a la vía biliar tanto en sentido proximal como en distal. Estas ramitas de la T hay que seccionarlas de acuerdo al tamaño de la vía biliar que debemos drenar. Si nosotros introducimos todo este largo, puede llegar hasta el duodeno, entonces nos va a causar una irritación y una obstrucción. Entonces, una vez que se introduce en ambos sentidos, se produce a realizar la coledocorrafia, como se ve aquí, aquí ya está la sonda colocada, este es el muñón del cístico, aquí se ve en el recuadro la colocación de la sonda, el duodeno, se ponen dos o tres puntos proximales o distales de acuerdo a la necesidad y una vez que se ha hecho la rafia, se verifica instilando solución fisiológica para ver que alrededor de la sonda no haya ninguna púlula. Esta sonda se retira por contraabertura y se extrae previo control radiológico después de cuatro semanas. Y este es el esquema. También a este procedimiento se llama coledocostomía. ¿Por qué? Porque es abocar, ostomía, abocar el coledoco. Como no se puede seccionar el coledoco y llevarlo hacia la piel, la ostomía del coledoco se la hace a través de esta sonda en T. Y aquí ven en el esquema cómo ha quedado. Estas rayitas del centro son los puntos que hemos hecho sobre la pared anterior del coledoco y las ramitas de la sonda en T deben quedar antes de la bifurcación de los coledocos y antes de la llegada del coledoco hacia el duodeno. Bien, la otra opción es la coledocosrafia primaria, o sea, el cierre primario del coledoco. Este omite ya la, o va a obviar la colocación de la sonda en T porque esto nos quiere decir que el coledoco está en condiciones de ser suturado después de la extracción de los cálculos en forma primaria. Esto necesita ciertas condiciones como una ausencia de colangitis, o sea, que la vía biliar no esté inflamada e infectada, que no hayan cálculos y tampoco factores obstructivos para impedir el buen drenaje. La complicación de la coledocosrafia siempre va a poder, va a estar presente como una bilirragia. Y la última forma de la exploración abierta de la vía biliar cuando no se pueden estas dos anteriores modalidades es la exploración transúdeno papilar, que esta es una cirugía mucho más delicada, con una morbi-mortalidad mucho más alta y para este procedimiento se requiere abrir el duodeno por todo lo que hemos visto en la RCP. Aquí se tiene que hacer, pero en forma abierta, identificar la papila, hacer la papilotomía y una vez realizada la papilotomía, hacer la exploración retrógrada de la vía biliar. Todos estos procedimientos también se pueden realizar por vía laparoscópica y también la exploración puede ser transística o transcoledociana. La exploración laparoscópica transística también requiere una colesistectomía habitual, pero antes de la ablación, igualmente se ponen dos clips en el cístico y el clip que está más distal se deja solamente como sujeción de un catéter que nos va a servir para realizar un estudio radiológico de la vía biliar que se llama colangiografía transística. Con este estudio vamos a dibujar, vamos a pintar lo que es la vía biliar y vamos a poder hacer el estudio si es que tiene tumores, cálculos o alguna causa que pueda estar causando su estenosis o obstrucción. También nos podemos valer del coledocoscopio. Este es un instrumento que nos va a permitir la visualización directa de la luz de la vía biliar. Tiene ciertas condiciones y ciertas características. Se debe manejar con una irrigación constante y este equipo tiene dos canales o tres canales de trabajo. Uno para la óptica, que es el canal que nos permite la visualización y un canal accesorio que nos va a permitir la introducción de pinzas o canastillas. Entonces, al estudio endoscópico de la vía biliar a través del coledocoscopio se llama coledocoscopía. Aquí estamos viendo la vía biliar a nivel de la carina, donde está la bifurcación de ambos hepáticos a través de este aparatito. Entonces, se introduce por el cístico o por el colédoco que se han abierto previamente. Es un estudio seguro, es efectivo, su manejo es fácil, se puede manipular adecuadamente, pero requiere de este aparato, que es bastante costoso, debe ser flexible y, como les había dicho, de doble canal. Un canal para trabajo y el otro canal que nos sirva para la óptica. Entonces, aquí podemos ver, esta es la vía biliar, por dentro está el coledocoscopio. El coledocoscopio, en este caso, tiene tres canales, pueden ser para dos pinzas y la óptica. A través de uno de los canales se introduce una canastilla de dormia, la cual nos va a permitir atrapar el cálculo y hacer la extracción respectiva. Entonces, como dice aquí, a través del canal se introduce la canastilla y se extrae el cálculo en forma conjunta, tanto el cálculo como el coledocoscopio. Nuevamente se realiza un estudio radiológico para constatar si no hay otros defectos de pared y se evalúa la permeabilidad antes de terminar el estudio. Ahora, cuando no tenemos coledocoscopio, la vía cística es insuficiente, debemos realizar la coledocotomía. Igual que en la vía abierta, siempre hay que ir por pasos, ¿no? La vía cística es la más sencilla porque así no se abre la vía biliar principal. Igualmente que en la vía, que en la técnica convencional, se toman dos riendas en la cara anterior del coledoco, las cuales se extraen a través de un trocar adicional. Para este procedimiento, la óptica de la paroscopía es de 30 grados y como requerimiento, tenemos que tener un coledoco mayor a 8 milímetros, o sea, un coledoco dilatado. Los requisitos son tener instrumental adecuado, experiencia en cirugía laparoscópica avanzada y saber discernir cuál de los cierres es mejor, o sea, se le brinda al paciente una coledocosrafia bajo tutor con sonda en T o una coledocosrafia primaria. Y siempre que se hacen estos procedimientos de suturas de la vía biliar, es aconsejable dejar un drenaje abdominal en vecindad para cualquier fuga. Bien, entonces, cuando decidimos realizar una coledocotomía, tenemos como requisito no haber hecho la ablación de la vesícula, ¿verdad? Está la vesícula ya libre como para ser extraída, pero no se ha realizado todavía la colesistectomía. Este es el conducto cístico y por debajo de su implantación se realiza una incisión en la cara anterior del colédoco, puede ser hecha con tijera o con bisturí aproximadamente de dos centímetros de diámetro, o perdón, de longitud. Se vuelve, se introduce una sonda Nélaton con la cual vamos a realizar una irrigación de solución fisiológica para hacer el lavado y por presión la expulsión de cálculos posibles que puedan estar tanto en la parte proximal o distal. Si esto con la irrigación no es suficiente, podemos utilizar las canastillas de dormia o las sondas de Fogarty. Bien, igualmente que por la vía transística podemos utilizar el coledocoscopio y realizar una videocoledocoscopía. Esto nos va a permitir detectar en forma visual y directa lesiones obstructivas o lesiones tumorales. Y una vez realizado el procedimiento, también la decisión quirúrgica va a ser cerrar la coledocotomía a través de una sondente o un cierre primario. ¿Cuándo convertimos un procedimiento de exploración de vía biliar? La paroscópica. Las indicaciones de conversión como en todo procedimiento la paroscópico están dadas primero por la inexperiencia del equipo quirúrgico o la no disponibilidad del instrumental o equipo. Dentro de lo que son las patologías císticos finos, perdón, císticos no permeables, o sea que hay alguna obstrucción por cálculo o tumor, coledocofino, vía biliar principal de muy difícil acceso al aparoscópico o cuando la litiasis coledociana es múltiple y puede llegar inclusive hacia la bifurcación de los conductos. Las complicaciones que tenemos en la exploración de la vía biliar son la filtración de la bilis que es importante, es alrededor del 15%, la pancreatitis por manipulación, o sea es una pancreatitis traumática que no es baja su incidencia, el litiasis residual a pesar de todos estos procedimientos puede llegar hasta un 4% y lo más grave que afortunadamente no es muy frecuente pero desde la era de la cirugía laparoscópica ha aumentado es la lesión de la vía biliar. En la cirugía convencional estaba el cededor del 2% y cuando en los primeros años o en la primera fase de la curva de aprendizaje de la cirugía laparoscópica este problema ha llegado hasta el 8%. Tiene una morbilidad en sí de 8% y una mortalidad menor al 1%. Y por hoy eso es todo. El próximo miércoles voy a terminar la parte de vía biliar. Muchas gracias por su atención. Gracias doctora. Hasta luego buenas noches. Hasta luego. 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 Gracias.